¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué Venezuela lo hace Sema! ¡Qué golazo te mandaste Sema! ¡El central en el área de media vuelta todo el mundo esperaba! ¡El cabezazo de Wilker! ¡Pero el otro central que aparece! ¡Aparece Sema Velázquez! ¡De tijera! ¡La marca! ¡Al medio de Corona! ¡Se va arriba Venezuela! ¡Se va arriba Rabinotin! ¡Tuna cero en Houston sobre México! ¡Con este resultado Venezuela es primero de grupo! ¡Gol de Sema! ¡Gol de Venezuela! ¡Venezuela uno! ¡México cero! ¡Y no! ¡No lo llame gol! ¡Llámelo pedazo de gol de Sema Velázquez! ¡La tijera! ¡Espectacular gesto técnico! ¡Hoy de Sema Velázquez! ¡Es en lugar de Osvaldo Vincarrón del Erarao! ¡Sema Velázquez! ¡Sema Velázquez! ¡Sema Velázquez!